Me llamo Oscar Rubén porque mi padre era un gran fan de Valdez. Estos campos me traen muy buenos recuerdos de los éxitos que conseguimos con el Juinla y el Mestalla. La vida me llevó a seguir creciendo con experiencias por todo el mundo. Y ahora me hace gran ilusión poder decir que por fin vuelvo a casa.